NET ON THE EXCEPT No me pongas cosas, no es que no puedo calderse tu mamuta Este amor no para la onda, no me pongas confusa No pongas cosas, no me loces Tú eres la musa, porque me rehusa No pongas cosas, no me pongas cosas Soy bambú, ay, tío, soy diablos Ay, yo te amo Man, si tú quieres yo te voy a ver Pero de nuevo de ayer Vamos a cantarte pa' besarte, pa' tocarte Es que se culo rico como una puta vieja Vete la mano pa' donde nadie nos ve Eres una diosla y a veces ángel Pa' mí que me hiciste, dame una madre Sale tú, tú corte, pero quiero verte mal No me loces Chica, loces No pongas cosas, no me loces Tú eres la musa, porque me rehusa No pongas cosas, soy bambú, ay, tío, soy diablos Te amo Una de las citas chilena Mas empleo a los que quieras Veste mundo ya te lasco guberísima Para callarte quistes los bikini Puesto pa' la bellagueras Pa' quiclighte los victorias A Intel Schools de neumoria Me gusta que te pongas de mona No pongas cosas No entiendo que caras de tu mamita Vente a monos para la puta No te pongas con cosas No pongas cosas No, no, no hay loco Tú eres la muta Tú que me rebusas No pongas cosas Por ahí vamos Yo soy tu diablo Ay, yo te amo Como J Tau matando con el je On the shit Ya tú sabes que es lo que es Más que suena Tau matando Yeah Ya tú Ya tú Te amo Ya tú Ya tú Ya tú Ya tú Gracias.